ingresar a nuestro chat, que la página es muy sencilla, www.tardelsol.com Allí se encuentra toda la gente participando, Patricia, y una pregunta que me hace Jessica que me parece muy interesante, es ¿cuál es la diferencia entre guía espiritual y el ángel? Buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Buena pregunta, yo sé que muchos de los que nos están viendo ahora han sentido que el abuelo, el tatarabuelo, aunque no lo haya conocido, una persona cercana que ha fallecido, de pronto está muy cerca, ¿no? Y uno dice, ay, me soñé con mi papá y me dio un mensaje, una señal, o yo siento que alguien me quiere mucho, no sé quién es, pero que trata de darme guía. Nuestro ángel de la guardia es un ángel celestial, es un ser de luz que nosotros, pues, o sea, que no conocemos porque no lo podemos ver, es solamente energía, y nuestro guía espiritual muy probablemente puede ser una persona de nuestros ancestros o de nuestra familia, y está muy pendiente de nosotros para guiarnos en el camino espiritual, es decir, gente, energía que nos está empujando constantemente a que busquemos a los ángeles, a que aprendamos meditaciones o que aprendamos ese tipo de crecimiento espiritual. Son diferentes, los guías espirituales no necesariamente son ángeles, no necesariamente. Puede que un ángel de la guardia también te guíe espiritualmente, pero nuestro guía espiritual es algo que está mucho más cercano y más terrenal, aunque de pronto ya haya fallecido. Es más, tú puedes tener un guía espiritual que puede ser un abuelo o una abuela que todavía vive, ¿sí? Pero son personas que vienen a juntarse a nosotros para ayudarnos en esta misión de vida, en este plan divino, como para guiar nuestros pasos. Esa es la diferencia. Los guías espirituales no necesariamente son ángeles. Muy bien, tenemos una respuesta también pendiente para Julie, que nos llamaba hace algunos minutos, ella pedía cuál era el nombre de su ángel guardián, o la fecha de nacimiento, 92. Sí, yo ya me acordé de ella, se llama Laubia. Laubia. Laubia, sí. Cuando uno habla de... Mira que estos nombres de los ángeles son raros, ¿no? No tienen una pronunciación a veces muy fácil. Por ejemplo, en la lista de los 72 hay uno que se llama Geliel, Zitael, Elemial, Acaía, Caetel. Estos nombres son derivados del nombre de Dios en muy distintos idiomas. En hebreo, pero son vibraciones. Entonces, no es en sí un nombre que signifique algo, sino que es una vibración como de Dios. Entonces, solo pronunciarlo, solo pronunciarlo, solamente pronunciarlo, ya te sirve y te acerca a ese ángel o a ese ser espiritual. Qué lindo, qué lindo. Vamos a recibir a Pedro Nel. Antes un saludito muy especial para doña Julia Cajas Revelo. En el barrio Junín está de cumpleaños. Un besito para ella. Es una abuelita que no se pierde nuestro programa. Un besito. Ahora sí, un abrazo para ella. Ahora sí, nuestra familia del sol al aire. Pedro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos estás llamando, Pedro? De Acacías Meta. Está muy lejos, muy lejos, pero de todas maneras muy conectado con nosotros. Tan lejos, pero tan cerca a nuestro corazón. Adelante, Pedro, con tu pregunta. Yo le quiero a todos por la finalidad, que va a tener que averiguar cuál es mi año que la guarda. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Pedro? 20 de junio. 20 de junio. 20 de junio de 1978. Bueno, se llama... 1978. Caliel, con C. Caliel. Caliel. C-A-L-I-E-L. Caliel. A ver, esto es un abrazo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo para toda la gente de Acacías Meta. Una pregunta, Patricia, y es, a través de las cartas de Los Ángeles también, yo puedo en un momento determinado, o algunos de los televidentes inclusive, conocer algún mensaje que ellos tengan para mí. Sí. Los Ángeles no están aquí presentes tangiblemente para decirte, mira, Mauricio, es mejor que no tomes esa decisión porque por ahí de pronto que te vaya mal, ¿sí? O esa persona con la que tienes ahora no es como muy acorde a tu energía, no es como muy compatible. Ellos no pueden decirnos eso, además porque nosotros tenemos un poquito cerrado nuestro sentido, ¿no? Entonces, estamos ciegos, sordos y mudos, como dice Shakira, a la conexión espiritual. Entonces, a través de los oráculos y a través de la historia hay muchas maneras de comunicarse con Los Ángeles y una de ellas son las cartas de Los Ángeles. Tú tienes aquí las cartas de Los Ángeles. Acá tenemos las cartas de Los Ángeles. Entonces, las personas que quieran recibir un mensaje de Los Ángeles a veces necesitan un intermediario o una intercomunicación, por decirlo así, para recibir ese mensaje. Hay muchas cartas de Los Ángeles, hay juegos de Los Ángeles, inclusive hay unas que se llaman jugando con Los Ángeles, hablando con Los Ángeles, porque cada ser humano puede tenerlas y cada ser humano puede conectarse con su espiritualidad a través de ellas. Entonces, aquí las tenemos para transmitir algún mensaje a nuestros televidentes. Hagamos esto, mientras Nico va a hacer su pregunta, tú coges las cartas de Los Ángeles y me vas diciendo qué mensaje traen Los Ángeles para mí, mientras Nico te hace la pregunta. Claro, Mauro tiene que aprovechar obviamente a ver cuál es el mensaje que le tienen Los Ángeles. Patricia, te cuento que hay muchísima gente conectada en el chat, es un tema que llama mucho la atención. Todos sabemos que tenemos Nuestro Ángel, nos queremos contactar con Él, pero Cata me hace una pregunta bien interesante y es que muchas personas relacionan Los Ángeles con los bebés. ¿Qué relación hay? ¿Es cierto que los bebés pueden sentirlos más fácil, que hay una conexión como más directa allí? Sí, cuando uno nace, y hemos hablado de pronto en otros temas, cuando tocamos Reiki o tocamos el tema de los chakras, tenemos nuestros chakras y nuestros sentidos más abiertos, entonces los niños tienen mayor conexión con los seres espirituales, no solamente con los ángeles, sino también de pronto con los elementales de la naturaleza, que podríamos decir que es otra variedad de ángeles. Por eso yo traje algunas hadas, porque también tienen parte de ser espiritual o de ser celestial. Entonces, los bebés definitivamente están nuevos en este mundo y su ángel de la guarda también, o sea que ellos están muy, muy conectados y como nacen, acompañados de su ángel. Por eso les digo, nunca estamos solos. La persona que esté solita, deprimida, aburrida, que esté con el tedio de la soledad más grande, reconozca que no está sola, que está iluminada con su ángel de la guarda y que solamente es conectarlo y traerlo de nuevo aquí, a mi lado, a mi presencia espiritual, para yo volver a sentir como ese abrigo. Mira, Mauro, que en los talleres de Los Ángeles, Nico, hacemos invocaciones de Los Ángeles, y yo les dirijo unas meditaciones para que cada uno empiece a sentir a su ángel. Entonces hay una secuencia en donde yo digo, por favor, pídele a tu ángel una señal física de su presencia, de que está aquí contigo, y las experiencias son maravillosas. Unos sienten el abrazo del ángel, otros sienten alas de ángel, otros sienten calor, otros sienten frío, y de esa manera uno puede darse cuenta que aquí está su ángel. Pues Patricia, me gustó eso que dijiste, que Los Ángeles están muy relacionados con los bebés, porque para la...